Si ya no me quieres, déjame en paz Siempre me engañaste, vete a otro lugar Pero nunca vuelvas, nunca vuelvas más a mí Que nada tienes que hacer aquí Ya no quiero verte más, vete ya Ven con él y no vuelvas nunca más Aléjate y déjame ya Ven con él Porque yo no quiero más sufrir Si tú te das adiós Para qué jugaste con mi corazón Si yo te quería, no encuentro razón Por eso quiero que no vuelvas más a mí Ya nada tienes que hacer aquí Ya no quiero verte más Vete ya Vete con él Y no vuelvas nunca más Aléjate y déjame ya Vete con él Porque yo no quiero más sufrir Y tú te das adiós